Yo me siento desterrador, la miembro de mi opinión, mi amor de mi opinión Y si no lo sé, todo de mi alma, te alimenta mi calor Los que faltan más tiempo, tanto tiempo y todo por amor Y si me encuentro hablando solo, me encuentro hablando solo No me importa, es mi obsesión, no me importa, es mi obsesión Y si me encuentro hablando, redescubro mis heridas Que ya no importa, es mi obsesión, no me importa, es mi obsesión, no me importa, es mi obsesión